Saludos y Gracias por acompañarnos. Hoy estoy en la grata compañía del Dr. Wilfredo de Jesús Rojas, neumólogo pediátrico especialista en enfermedades del pulmón, que son rarísimas. En Puerto Rico hay varias de ellas, así que vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien, muchas gracias. Y estamos justo frente a su oficina aquí en el Hospital Menonita en Calle, que ahora es el Centro Médico Menonita, con varios especialistas, entre ellos este, que es prácticamente uno de 10 que hay en todo Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes no son muchos los neumólogos pediátricos. Sí, aproximadamente de 10 especialistas que estamos en Puerto Rico atendiendo las enfermedades respiratorias de la niña. ¿Y se sabe cuán prevalente es o cuántos niños en Puerto Rico puedan tener condiciones del pulmón? Pues mira, las condiciones respiratorias se dividen en distintos tipos. Por ejemplo, el asma. Se dice que en las últimas estadísticas han reportado alrededor de 150.000 niños puertorriqueños con asma. Así que estamos hablando que con 10 neumólogos aproximadamente en la isla, pues tenemos una escasez de médicos que puedan atender esta condición. Aparte de eso, pues obviamente los pediatras han hecho una gran labor en la comunidad ayudando a tratar estas condiciones, pero hay ciertos casos que necesitan de un especialista o un subespecialista, como lo es el neumólogo pediátrico, para poder atender y ayudar a estos pacientes. Bien, la proporción es grandísima, ¿verdad? Ustedes, cada uno tendría como 15.000 pacientes, pero sobre enfermedades raras o esas condiciones específicas que debe tratar un neumólogo pediátrico, ¿qué por ciento de esos 150.000 usted cree que son? Pues mire, las enfermedades raras se caracterizan por eso mismo, por ser raras. Así que significa que no son tan comunes y a veces se pueden confundir con otras condiciones. Muchos pacientes pueden tener asma y pueden también tener enfermedades raras. Estamos hablando de un sin número de enfermedades que cuando las ponemos todas en conjunto en Estados Unidos, en la población de Estados Unidos, se ha detectado que hay hasta 20.000 personas con condiciones raras, ¿ok? En Puerto Rico, pues como son tan raras, pues se desconoce de la cantidad de pacientes que hay exactamente. Pero si tomamos en consideración que en nuestra genética tenemos algunas mutaciones que nos hacen tener una prevalencia aumentada de estas condiciones raras, posiblemente estamos hablando entre 1.000 a 2.000 pacientes que deberían tener un diagnóstico de enfermedades raras, ¿ok? Existen distintas enfermedades y vamos a hablar de algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en las que yo me enfoco y he trabajado durante este año que llevamos en Menonita Calle, son la disinesia cilial primaria, las telangiectasias heritarias hemorrágicas. La HHT. Ese es el HHT. Y entonces la otra condición que trabajamos también es el síndrome de Hermansky-Pudleck. Pues antes de entrar en cada una de ellas en detalle, pues hay que señalar que usted es uno de pocos subespecialistas, por decirlo así, en estas enfermedades, porque precisamente ese fue el entrenamiento que obtuvo en Texas. Obviamente, ¿verdad? Para poder ser especialista en pulmonar, pues uno tiene que entrenarse luego de terminar tu medicina general, estudiar entonces pediatría y luego entonces hacer una subespecialidad en neumología pediátrica. Actualmente, pues no existe un entrenamiento formal en la isla para neumólogos pediátricos y pues por esa razón que entonces el especialista que quiera hacer una subespecialidad tiene que entonces ir a Estados Unidos a poder entonces entrenarse. Y después, pues sí, decide regresar. Que fue el caso suyo y por eso, pues, vino a tratar a la población puertorriqueña con estas condiciones raras. Pero, ¿por qué su interés en esas condiciones en particular? ¿Pudo haberse, digamos, especializado en armas? Sí. Pues mire, mi expertise en términos de condiciones respiratorias raras viene porque en el lugar donde yo me entrené, ¿verdad? En la Universidad de Magovern Medical School en Houston, Texas. Ellos tenían un enfoque que era para encontrar condiciones que no eran tan típicas. Y de igual manera desarrollamos una clínica para personas con ciertas condiciones que no eran tan comunes. Y desde ahí, pues, nace a mí el interés para poder entonces estudiar estas condiciones. Aparte de que cuando regreso a Puerto Rico, me tomo con la idea de que muchos pacientes en la isla desconocían de estas condiciones. Muchos médicos desconocían de estas condiciones. Y dependiendo la prevalencia, pues, deberían estar presentes en nuestra población. Así que, de esa manera, pues, trato de interesarme por esto. Y, pues, en este pasado año, pues, muchas personas han llegado a nuestro instituto para poder entonces lograr un diagnóstico y poder ayudarle en una enfermedad que no todo el mundo conoce. Claro, y por eso también se ha convertido usted en una especie de portavoz para alertar sobre precisamente la existencia de estas condiciones. Y es un poco nuevo, ¿verdad?, hablar del tema y de descubrir que la población puertorriqueña, pues, existen esos tres tipos que usted precisamente señala. Así que vamos con el primero y a ver cómo quizás se diferencia de los otros dos. Pues, mire, vamos a hablar primero del síndrome de Germán-Sky-Pulda, que es el que más pacientes en Puerto Rico tenemos. Actualmente, en conjunto con la doctora Anit Rivera, que ella es hematóloga pediátrica del Hospital Pediátrico, tenemos una clínica combinada en la cual ella hace la parte de hematología y yo la ayudo con la parte de pulmonar. Tenemos alrededor de 150 niños con el síndrome de Germán-Sky-Pulda. ¿Y se atienden en el centro médico o acá? A veces podemos, tenemos distintas clínicas, ¿verdad? Si son del área central, pues, a veces puedo yo verlos aquí. La mayoría va al hospital pediátrico cuando hacemos las clínicas combinadas y entonces en Mayagüez, donde estos pacientes están más prevalentes, pues, entonces tenemos una clínica allá donde hacemos una clínica multidisciplinaria. Allí tenemos neumólogos de adultos, gastroenterólogos, hematólogos, neumólogos de pediátricos y en conjunto, entonces vemos los pacientes. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué es esa condición? ¿Cómo sé que lo tengo o que mi hijo lo tiene? Pues, mira, esto es una condición que presenta, es bien sencillo para diagnosticar. ¿Por qué? Porque el paciente tiene albinismo, ¿ok? Son pacientes albinos, estos pacientes, pues, tienen la coloración de la piel es bastante blanca, carecen de verdad, de la protección que nos brinda la piel en términos del sol y, aparte de eso, tienen movimientos involuntarios de los ojos, ¿ok? ¿Por qué la parte pulmonar? Pues, porque los pacientes con HPS o Hermansky-Pullach-Syndrome, estos pacientes desarrollan a largo plazo fibrosis pulmonar, que no es otra cosa que cicatrices del pulmón, ¿ok? No presenta en la edad pediátrica, en la mayoría de los casos presenta a partir de los 30 a 40 años, pero estos pacientes, pues, también pueden tener otras enfermedades respiratorias que deberían ser atendidas en la edad pediátrica y lo que hacemos es ayudarlos, orientarlos sobre su condición para, entonces, cuando sean adultos, puedan, entonces, tener una mejor calidad de vida y orientarlos cómo, entonces, tratar de evitar, pues, las complicaciones asociadas a esta condición. Claro, y en Puerto Rico hay un alto nivel de albinismo también. Exacto. O sea, estadísticamente, creo que estamos sobre la norma a nivel mundial. Nosotros somos la meca de albinismo en el mundo. Todos, la mayoría de los pacientes de Hermansky-Pullach están en Puerto Rico, el 50% de todos los pacientes a nivel mundial. Se estima que nosotros tenemos alrededor de 500 a 600 pacientes entre adultos y pediátricos con Hermansky-Pullach y la mayoría de ellos, aunque ya hemos visto que están en toda la isla, están localizados en el área noroeste. Por eso es que vamos a Mayagüez y hacemos las clínicas allá. ¿Alguna razón para eso? ¿Hay una relación genética de familia? Eso es así. Sí, es correcto. Hace tiempo atrás, pues, había una persona que tenía una mutación en un gen específico para la mutación de HPS y esa mutación se ha pasado de generación en generación y es una mutación específicamente de nosotros, de la isla. No existe más ninguna área. Y esa mutación está en el área, ¿verdad? Hay una que está en el área central y hay otra que está en el área del noroeste. ¿Y qué hace que sea distinto a otras, digamos, a otras condiciones? Existen distintas variantes genéticas y en caso de la mutación que nosotros tenemos, es una sigla específica que nos hace que entonces tengamos Hermansky-Puller Syndrome de tipo en Puerto Rico. Pero ese tipo, me refiero a si es más agresivo que en otras jurisdicciones. Se presenta bastante similar a las otras variantes que existen en el mundo, pero es interesante que tengamos eso porque los puertorriqueños nos caracterizamos por todo e incluso nos caracterizamos por tener nuestras mismas mutaciones para nuestras condiciones. Claro, para tener enfermedades raras específicas boricuas. Es correcto. Y eso pues obviamente se debe también, ¿verdad? Nuestra condición geográfica de islas. A veces en esas áreas hay menos movilidad hacia otras áreas que la zona metropolitana. Sí, y el emparentamiento de las familias, ¿verdad? La consanguinidad que entonces hace que familias y primos se casen entre sí. En pueblos pequeños, pues hace también que eso ocurra. Y la otra condición, doctor, la que le sigue, la... HHT. Es la HHT, es de las extasias hereditarias hemorrágicas. Y de esas hay muchos menos pacientes. Gente mío no es como 150 en HPS. Pero HHT es una condición que se caracteriza por malformaciones arteriovenosas o de los capilares del cuerpo que son un poco más frágiles. Y estos pacientes se caracterizan porque tienen sangrados continuos, ¿ok? O de cierta forma se caracteriza también porque tiene sangrado nasal. Pueden sangrar y desarrollar lo que se llama malformaciones arteriovenosas dentro del pulmón, en el cerebro, en el hígado. Y estos pacientes pues necesitan también un cuidado más de su especialista. ¿Y se manifiesta desde bien temprano en la vida? Puede ser desde niño. En nuestra clínica actualmente tenemos 22 pacientes pediátricos que hemos identificado también en la área de la región del centro de la isla. Eso le iba a preguntar que si también, al igual que la otra condición, se manifiesta con esa característica geográfica. ¿Por las mismas razones, quizás? La misma razón. En nuestra experiencia, esta condición está más prevalente en el centro de la isla, específicamente en Aibonito. En Aibonito tenemos alrededor de 3 o 4 familias donde muchos de los familiares tienen la condición. A diferencia de Hermansky, esta condición es autosómica recesiva. O sea, que significa que se presenta en cada una de las familias. Todos van a tener entonces la condición. Debería decir que Hermansky-Puller Syndrome es una condición autosómica recesiva y HHT es una condición autosómica dominante. ¿Significa que todos los van a tener, pero no todos los van a manifestar? Eso pasa en Hermansky. Los abuelos lo pueden tener, los hijos, los padres no, pero los nietos sí. En HHT no. En HHT, todo en cada una de las generaciones siempre va a haber algún tipo de persona con la afectación. ¿Y cómo afecta eso, el desarrollo de la vida diaria y la salud en general de la persona con esa condición? Porque si tiene sangrado, uno quizás pensaría que pudiera tener anemia o alguna otra comorbilidad. Exacto. Estos pacientes se quejan mucho porque tienen unos sangrados que son bastante severos. Algunos tienen que cambiarse, utilizar muchos papeles, la servilleta para poder entonces controlar sus sangrados. Muchos también le bajan los niveles de hierro, necesitan estar en una dieta más alta en hierro. Y aparte de eso, otra de las cosas que necesitan es una evaluación porque hay que hacerle pruebas genéticas para conocer cuáles son las mutaciones que están más prevalentes en su familia. ¿Y también va a tener problemas respiratorios como tal? Sí. Sí, porque como le comentaba, las malformaciones arteriovenosas, estos nidos de lesiones de capilares pueden ocurrir dentro del pulmón. Entonces, al ocurrir dentro del pulmón, lo que pasa es que la sangre no se oxigena de la manera correcta y empieza a bajarle la saturación. Entonces, el paciente se empieza a quejar de dificultad para caminar, dificultad para subir escalera, cuando hace algún tipo de actividad, se fatiga. Entonces, esas son las condiciones que nosotros le ayudamos. ¿Y cómo se trata, doctor? Porque si hay esa malformación que quizás la haya en otro órgano del cuerpo, como usted mencionó, muy difícil cirugía, porque tendría que haber varias intervenciones quirúrgicas. Va a depender de dónde está la malformación. O sea, que parte de las evaluaciones es verificar dónde está la lesión, si está produciendo algún tipo de problema. Y cuando esté produciendo un tipo de problema, pues hay distintas opciones. Ahí entonces entran otros subespecialistas. Por ejemplo, los radiólogos intervencionales nos ayudan entonces a embolizar esas malformaciones, cosa de que la sangre vuelva otra vez y se oxigene mejor. Si es una malformación en el cerebro, pues entonces ahí vienen los neurocirujanos y tal vez tengan que remover esas malformaciones. Muchos pacientes pueden convulsar por esas malformaciones. Muchos pacientes pueden tener daño hepático por esas malformaciones. Así que va a depender. Incluso pueden salir las malformaciones en el intestino y tener entonces sangrado intestinal. Ahí los gastroenterólogos nos ayudan. La mayoría de ellas malformaciones son en la nariz. Entonces ahí vienen los eutorinolaringólogos y nos ayudan entonces a tratar esas lesiones en la nariz como también. Si no ocurre ese tipo de sangrado y la persona tiene la condición, ¿de qué otra manera se puede manifestar? Pues mira... Porque me parece que sería bien difícil detectarlo, poder llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Sí, muchas veces lo que hacemos es que si el paciente no tiene síntomas, pero si en la familia tenemos historial de la condición, pues dependiendo de los síntomas que el paciente tenga y que en este caso si no fuera sangrado, pues entonces como quiera deberíamos hacerle la evaluación completa. Porque por el hecho de que sea una condición autosómica dominante, hay un alto riesgo de que el paciente tenga la condición. ¿Y se trata de qué otra manera? Pues como tienen algunos pacientes sangrados profusos, pues con los hematólogos, entonces no utilizan medicamentos que entonces lo que hacen es que disminuyen el sangrado y lo controlan. Así que ellos están tal vez en unos medicamentos que cuando tienen esos sangrados le ayuda a controlar el sangrado como tal. Estos pacientes pues no deberían utilizar aspirina, que son entonces, hacen lo contrario. Y pues así entonces se va trabajando la condición poco a poco. Y estas dos condiciones obviamente pues requieren ese equipo multidisciplinario porque se manifiesta de distintas maneras. Ya ahorita yo me preguntaba por qué el hematólogo, pero ya entiendo tanto en el primer caso como en este. Pero incluso son muchísimos los médicos que tienen que intervenir dependiendo de cómo se manifiesta. Sí, esto no es un trabajo del neumólogo solamente. Aquí cuando llega un paciente pues lo conectamos con distintos subespecialistas porque pues cada acuerdo nos tiene que ayudar para poder hacer de ese paciente que tenga una mejor calidad de vida. Pues vamos a la tercera condición que tenemos en Puerto Rico, esa condición rara. Bueno, ya hablamos de HPS o GEMASC y PULAC, hablamos de HHT y la última sería lo que se llama disinesia ciliar primaria o PICIDI. Esa es mi condición favorita porque es la más que donde yo me entré en Estados Unidos éramos centro de disinesia ciliar primaria. Y pues desde que llegamos aquí hemos estado trabajando para llevar la voz a distintas foros, por ejemplo, a los pediatras en la comunidad, a las convenciones de los pediatras también a nivel nacional. Y últimamente estuvimos en la convención de los neumólogos de Puerto Rico para entonces orientarlos sobre lo último que ha salido en términos de manejo diagnóstico y tratamiento de esta condición. Disinesia ciliar primaria, aunque se escucha, verdad, largo, es que los síndromes raros tienen unos nombres complicados, ¿no? Es una condición que afecta a los cilios. Los cilios son estos, por ahí se conocen como pelitos, unos pelitos que están en la parte posterior de la nariz, en la tráquea y dentro del pulmón, ¿ok? Y esto lo que hace es que mueve las secreciones. Todo el tiempo están moviendo esas secreciones para que podamos entonces espectorar. ¿Qué sucede? En disinesia ciliar primaria estos cilios no se mueven. Están completamente paralizados. Así que no pueden mover las secreciones. Y al no mover las secreciones siempre presentan con una tos crónica. Todos los días tosen. Y es una tos con flema, ¿ok? Es una tos productiva que los mantiene en un constante, ¿verdad? En un toser con una tos completamente mojada que no los deja manifestarse y hacer las cosas clásicas que haría una persona. Y eso también me imagino que produce otras condiciones. Por ejemplo, pues le dan catarros frecuentes, etcétera. Eso es correcto. Usualmente la historia es de un niño que nació sin ninguna complicación, pero al no tener estos cilios que se mueven llega por fallos respiratorios al intensivo. El niño se va para su casa y se va tosiendo. Se lo dan de alta tosiendo. Y los papás notan que sigue tosiendo, sigue tosiendo. Se empieza a enfermar recurrentemente. A veces se puede confundir con asma. Es bastante común que los pacientes lleguen diagnosticados con asma porque hay ciertas cosas que pudiera parecerse. Después empieza a darle infecciones de oídos recurrentes porque dentro del oído también tenemos estos cilios que se mueven y sacan las secreciones. Y luego que entonces le tratan las infecciones de oídos y no mejora, empieza entonces a darle pulmonías recurrentes. Y entonces de esas pulmonías recurrentes llegan los papás ya cansados de tantos medicamentos y no ven mejoría, pues entonces llegan al neumólogo. Y el neumólogo entonces, con el historial y las distintas pruebas que se le puede hacer, pues entonces podemos llegar al punto de hacer un diagnóstico más certero. Y en algunos casos, pues a través de, se hacen distintas pruebas, incluyendo pruebas genéticas, pruebas de cilio y otras pruebas como función pulmonar, etc. Podemos entonces detectar si el paciente tiene asma, tiene disinencia cilio o tiene ambas. Y en este caso también hay un factor genético bien grande. Si algún familiar lo ha tenido, es posible que ese niño lo tenga. Al igual que HPS, es una condición autosómica recesiva. Significa que no todo el mundo lo va a tener en la familia, pero es hereditario. Y como toda condición rara, específicamente en Puerto Rico, pues tenemos una mutación también que es de nosotros. Puerto riqueña. Puerto riqueña. ¿Y está concentrada esa condición en alguna región en particular? Pues en mi experiencia en este año que he visto, la mayoría de los pacientes, aunque hemos visto de toda la isla, están concentrados o tienen familiares que vivieron o viven en Orocovis. O sea que, y la mayoría de los pacientes que viven, que tienen esta condición de ese pueblo, están asociados con la mutación que es en el gen RSPH4A. Así que, tenemos mutaciones para cada una de las condiciones raras, específicamente, aunque existen otras mutaciones, pues tenemos mutaciones puertorriqueñas que nos ponen a nosotros a riesgo. Si fuéramos a considerar y hacer un análisis de cuántas personas deberían haber con disinencia ciliar, tomando en consideración la prevalencia, y una, en la población de Puerto Rico, como 3 millones, estamos hablando de que debería haber como algunas 200 a 300 personas con esa condición en Puerto Rico. El problema es que, si no se diagnostica a tiempo, hay ciertas complicaciones que van ocurriendo a largo plazo, en el cual ya son irreversibles. No hay manera de que yo pueda mejorar el paciente. Entre más temprano yo haga el diagnóstico, más fácil va a ser para ese paciente tener mejor calidad de vida y, eventualmente, alargar el proceso de las complicaciones que van a pasar durante su vida. Pero me parece que es bastante lógico que eso ocurra, porque como se puede confundir con otra condición, y además ustedes son 10 en Puerto Rico, quizás ese paciente no tuvo acceso a un especialista, y quizás llegue tarde a su oficina, llegue ya a nivel adulto, ya cuando es adulto. Pues nos ha pasado de todo, ¿verdad? Hemos podido diagnosticar en la clínica en un año, ya hemos podido diagnosticar 7 pacientes con esta condición. ¿Todos sobre COVID o no? La mitad. Y aparte de eso, también hemos diagnosticado adultos con la condición, en conjunto con otros neumólogos de adultos, que nos han hecho los acercamientos para ayudarle en el diagnóstico. ¿Eso significa que se puede desarrollar en algún periodo de la vida o se nace y no se manifiesta? No, la mayoría de estos pacientes nacen con la condición. Es un problema genético desde el nacimiento. Lo que el paciente adulto que se detectó es un paciente que pasó por toda la vida o no buscó ayuda a tiempo o, pues, de cierta manera, no se logró hacer el diagnóstico en un tiempo adecuado. O sea, que es posible que antes de su llegada a Puerto Rico y en las pasadas décadas, pues, hay muchas personas que tenían la condición y nunca lo supieron. Es correcto. Por ejemplo, hay pacientes, el último paciente que pudimos diagnosticar, pudimos diagnosticar, un paciente de 33 años, cual que se hizo el diagnóstico a los 33 años. Así que fueron 33 años sin recibir el tratamiento adecuado. Así que ya hay unos daños que ocurrieron, pero, pues, nuestro enfoque, entonces, es evitar daños adicionales. Claro, o sea, quiere decir que hay esperanza porque hay tratamiento. Es correcto. Y, obviamente, con el avance de la medicina, cada vez esos tratamientos, pues, son más accesibles también para la población. En ese caso, ¿cómo se trata? Exacto. Porque eso es incómodo, tener ese flema todo el tiempo ahí, ese problema respiratorio para uno hacer ejercicios, trabajar. Muchas personas se sienten ahogadas con sus propias secreciones, ¿ok? Así que el tratamiento es que ayudarlos a sacar esas secreciones. Y existen distintos tipos de medicamentos que, a través de terapias respiratorias, le podemos ayudar a espectorar un poco más las secreciones. Y, aparte de eso, interesantemente, y es la belleza de esta condición, es que existe un chaleco donde se le pone al paciente y ese chaleco hace, genera unas vibraciones. Y esas vibraciones simulan, simulan el movimiento de los cilios para que, entonces, ellos puedan espectorar más adecuadamente. Naturalmente, sin medicamentos. Es parte de la terapia. Es parte de la terapia. Es parte de la terapia. Y, entonces, estos pacientes, cuando hacen eso, y es un tratamiento por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque el no hacerlo por toda la vida lo pone a riesgo de desarrollar lo que se llaman bronquiectasias, que son cicatrices dentro del pulmón que, cuando son severas, ya la función pulmonar se puede comprometer y el paciente, la mayoría de ellos, pudieran o no necesitar un trasplante de pulmón. Con lo difícil que sabemos que es para encontrar donantes específicamente para esos órganos. Y lo complicado que es también de hacer ese trasplante. Si es para toda la vida, entonces el tratamiento es costoso, doctor. Eso es así. ¿Y hay efectos secundarios de los medicamentos también? Pues, cuando hablamos de efectos secundarios, ¿verdad? Todo medicamento tiene efectos secundarios, pero los beneficios que le da el medicamento pues son mucho más. Así que nuestra recomendación es continuarlo. Los chalecos y todo esto es una tecnología que es costosa. Toda tecnología es costosa. Estamos hablando de que solamente el equipo puede costar alrededor de 15 mil dólares. Y pues esos equipos hay que cambiarlos con cierto tiempo. Y pues es una enfermedad que pues tiene sus costos. Pero recientemente tuvimos la oportunidad de, y es lo que he tratado de hacer para Dicinesia Civil Primaria, de reunir un grupo de padres interesados con las siete familias que tenemos para desarrollar entonces una directiva de padres y eventualmente una fundación de Dicinesia Civil Primaria en Puerto Rico donde podamos entonces ayudarnos unos a los otros y poder entonces mejorar la calidad de vida de estos niños que se van diagnosticando. ¡Qué bien! Y sobre todo crear conciencia porque estoy segura que hay alguna persona allá afuera viendo ya sea en Puerto Rico u otra jurisdicción porque llegamos a través de las redes sociales a toda América Latina que pudiera sospechar ahora con esa descripción que usted ha hecho de estas condiciones, de condiciones y que sepan que en Puerto Rico pues hay expertos, hay tratamientos disponibles que pueden llegar hasta acá. Así que ¿dónde se puede comunicar, doctor, la persona interesada en más información? Nosotros estamos en el Centro Médico Menonita de Calle en la oficina 404 y nuestro número de teléfono es el 787-535-1001 la extensión 4804. Porque aunque son enfermedades raras y hablamos de toda América Latina extrapolamos pues los números llegan a miles de personas que puedan tener la condición sin saberlo. Eso es correcto. Ya nos han hecho contactos de Colombia, de México con condiciones raras del pulmón que pues en Latinoamérica en general y en todo el Caribe existe una necesidad bastante grande de subespecialistas y pues en nuestra verdad en lo que podamos hacer y podemos ayudarlo estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito. Ya lo está teniendo un embajador de estas condiciones raras del pulmón que afortunadamente decidió regresar a Puerto Rico después de su especialidad contrario a muchos que pues van y salen y todavía necesitamos que continúen regresando. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado así que le invitamos a que compartan esta información, denle share al video. También nos pueden seguir en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP y también puede escucharlo en nuestro podcast a través de SoundCloud. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!